a los estudios de Radio Rivadavia. Esto es sinónimo del señor Babi Echecopat. Hola, Babi, ¿cómo estás? Gracias, querido Nelson. Muy amable, llegó el sol. ¿Cómo estás? Yo muy bien, empezando la semana, con mucha energía y demás. Y cuando llega este momento, disfrutándolo doblemente. No, es el mejor momento nuestro, son cinco minutos por día, imaginate. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo empezaste la semana? ¿Cómo fue el fin de semana? Bueno, bien, tranquilo. Un fin de semana de descanso. Pero estaba escuchando las disculpas de Yusito. Los políticos siguen creciendo que nosotros somos estúpidos, ¿no? Porque quiero hacer la aclaración que no me hicieron un gimnasio en la quinta para mí cuando los chicos me preguntaron qué había hecho el fin de semana. La aclaración que había hecho el fin de semana es para que no pensemos que el novio no hace un carajo y está haciendo gimnasia en cambio que está haciendo de presidente. Y en segundo lugar... Lo que está ocurriendo en la Argentina. No, no, es insólito. La mandaron a aclarar. ¿Vos te das cuenta? La mandaron a decir... Pero es increíble, es increíble. Bueno, qué sé. Vos decís... Te pellizcaba, vos decís... Pero esto es verdad, todo lo que está pasando. Da tanta tristeza lo del presidente, lo de Cristina volviendo, todo lo de Cristina volviendo. Bueno, vos te acordás cuando te hablé de la polarización, Cristina y Karina Milley, que van a llevar... Sí, claro, claro, claro. Esa es la política que se viene. Cristina que juega de sparring y ellos ponen a Karina y ya la persona de la elección no vas a pensar en otra posibilidad. Es Cristina o Karina. Por supuesto. Para ganar la Karina, vota a Cristina. Para ganar a Cristina, vota a Karina. Chao. Seguimos igual. Sí, no, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Yo veo estas cosas y digo, pero qué barbaridad, qué increíble. Qué porquería, ¿no? Nos merecemos esto, realmente. No, va, sí. Si nos pasa, porque nos merecemos. Sí, 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 no. Una vez... Es tremendo. Pero sí, yo cuando vi esto digo, pero qué cosa, ¿no? Cuánta banalidad. En un país con 52% de pobres, porque por supuesto, si toda la gente, si como decíamos siempre, fuera a Suiza y bueno, nos entretenemos con esto, ¿no es cierto? Bueno, hace, en el año 80, estaba el doctor Grondona haciéndole una nota a Sábato. Sí. Y esa gente algunas cosas enseña. Y en un momento dice, maestro, dice, ¿cómo, no, profesor, cómo ve usted este momento de la Argentina? Y dijo, es una porquería. Y la verdad que me sonó tan bien, porque con una palabra te hace un... Sí, claro. Una síntesis absoluta de lo que estamos viviendo. Claro, claro. Es una porquería. Sí, sí. Nada vale nada, todo vale nada. Bueno, respetamos los códigos de Alberto Fernández, que no hay mérito, que no existe el mérito. Estamos igual. Sí, sí, los disparates... Sí, decís eso. Los disparates que pasan en la Argentina, que han pasado, qué sucesión de disparates de cosas, ¿no? Yo recién te escuchaba con la moneda esta. Ay, pero viste eso. Y, pero, ¿no te acordás de la cadena de los cheques, vos, que fue el comienzo de todo esto, Nelson? Pero me acuerdo, y me acuerdo cositorto. ¿Sabés qué me impacta, David? Sí. Que seguramente te pasa. ¿Cómo la gente no quiere ser despectivo de la gente, ni nada por el estilo, no es cierto? Pero cómo decir, mirá, no hay lugar en el mundo donde honestamente se gane 1% en dólares. Algo hay que pensar, que hay cosas raras, ¿no? Bueno, Nelson, pero hay una estafa organizada, que es la lotería. Y, sin embargo, la gente pone millones. Hay otra estafa que es el casino. Y la gente se juega la vida. Y eso está legalizado. Los bingos, claro. El bingo, el prode. Esas son estafas organizadas donde siempre gana la banca. Y esto es lo mismo. A mí te, no, no, te juro que me impacta mucho y toda esta situación de un pueblo dividido entre los que sí, los que no. Porque sí, parece una historia de comienzos del siglo XX y es de este momento de la supertecnología, ¿no? Ahora, no entendí, yo explícamelo. ¿Había un bitcoin que era del lugar, oriundo del lugar? No, había, hay una empresa que generó eso y hay una persona, hay dos financieras que son las que te pasan el bitcoin a cash. ¿No es cierto? Sí. Entonces, las financieras hoy están cerradas. Sí, mañana también. Hoy que se ve que hay gente que tuvo problemas de sacar la plata, hoy estuvieron cerradas. Ahora avisarle a la gente que mañana también le ha pasado. Sí. Este es el tema. Pero además, el episodio de estos dos actores polacos que vinieron a hacerse pasar por accionistas, pero digo, es de una serie de las plataformas. Y bueno, la verdad que si, mira, recién hablaba con una amiga mía que le robaron la camioneta el sábado, pero el inhibidor de tanta sofisticación que no solo le abrió la puerta, arrancó la camioneta que estaba... Ah, se robaron con el inhibidor, le robaron con el inhibidor. Le robaron con la huella que estaba personalizada de ella para darle arranque. Y le anularon el loyac. Eso no lo hace ni la NASA. Mirá. Mirá. Nada, todo. Le bloquearon la posición de la disposición de ella. O sea, pensá que la tecnología que hay para el mal... ¿Entendés? Recién me contaba... No, es tremendo, Babi, es tremendo, es tremendo. Pero recién le decís, ¿cómo la abrieron? Blindada, eh, te aviso. Blindada. Mirá, mirá. Le digo, ¿cómo la abrieron? Dicen, la abrieron con el inhibidor, viste, que a distancia te abren el auto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Martínez, en la estación Martínez, hay unas 22 tipos son, yo los conté, que cuando vos te bajás del auto y vas a la verdulería, te abren el auto atrás tuyo y te roban todo. Pero, ¿sabés cómo es? Pero, mirá vos, qué vale. Es el método atrasado. El tema es que tienen, creo que, 60 segundos desde que vos bajás del auto hasta que te alejás y ahí se traba solo. Efectivamente. En ese lapso te anulan la... Bueno, pero esto anuló el loyac, el seguimiento. Lo puso en marcha, que está personalizado, y abrió las puertas. O sea, hace todo. Qué barba, qué barba. No, es... Qué increíble. Vos sabés que cuando mi mujer se fue a vacunar del COVID en el hipódromo de San Isidro, había cobrado 200.000 pesos de unos alquileres de una inmobiliaria. Y los puso abajo del asiento y bajó a vacunarse. Cuando volvió, no estaba. Bueno, por las cámaras de seguridad, que son excelentes en San Isidro y en Vicente López, encontraron el auto que estaba a nombre del tipo. Y era un peruano que vive en Constitución. Pirá. Entonces, viste, mirá vos la picardía. Ahí van a esperar. La gente se iba a vacunar para abrir el lapso. Para robarle. Qué barba. Qué barba. Qué barba. Y San Isidro está terrible. Con la banda de los narcos. Mirá vos. Me dejás este impactado. Te doy una primicia. Hay una banda nueva. Hoy me contó un policía. En San Isidro, que se llaman los monitos chicos. Ah, mirá. Es como Rosario, pero los monitos chicos. Muy graciosos. Es de monadas. Y además... Pero mirá vos qué impactante. Que uno hace la idea que estás en San Isidro y tenés algún nivel de seguridad y demás. Pero no, mirá. Son pibes de 16 años, 17, que tiran para cualquier lado, matan gente. Son los que mataron a Demarco, al inmobiliario ese que lo mataron. Sí. Son chicos jóvenes que no saben ni lo que es un arma. También me contó, hoy estuve con Carlos Medina, ex policía, un héroe. Un héroe, con varios tiros en el cuerpo, que es mi custodio. Y hacía mucho, no lo veía y hoy comimos juntos. Y me contaba todo lo que está pasando en la policía de la provincia. Inclusive que él estaba trabajando de nuevo en la policía de la provincia y lo echaron cuando se enteraron que era custodio mío. Porque son los Kicillof Brothers, ¿viste? Qué barbaridad. Y dice que había policías que le decían, ustedes son de los servicios, ¿cómo saben tanto? Y este le dice, no, somos periodistas. El PAPI es periodista, todos saben los periodistas. Y porque ellos lo saben pero no hacen nada, ¿entendés? Qué barro, qué barro. No, hoy me entere de cada cosa en eso. Se querés morir. La sociedad entre... Que te da miedo, ¿no? Pero claro, la sociedad entre los delincuentes en la provincia y la política. Claro. ¿Entendés? La vista gorda, los negociados. Además, una cosa cuando uno la sospecha, otra cosa cuando te lo cuentan con datos concretos, ¿no? Pero claro, pero claro, Nelson. Hay que tener mucho cuidado porque no se sabe quién es el ladrón y quién es el policía. Claro, y quién es el policía. La culpa no es la policía, ¿eh? Porque ellos, pobrecitos, no pueden actuar. La culpa es los políticos. Los que están podridos son los políticos y la justicia. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ese es el origen de todo. Claro. Y están a flor de piel todas estas bandas de narcos. Los monitos, los chilenos, los paraguayos. Estamos igual que en Rosario en la provincia. Qué barro, qué barro, qué barro. Y bueno, después de todos estos baldazos de alegría, sí, 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 sí. Bueno, dale con todo el programa, dale con todo. Hago lo que vos me decís. Me lo pedís, vos lo tenés. Me juego por vos. Un beso. Gracias, Babi. Buen programa. Sigan con Babi en Rivadavia. Chau, chau.